Las pérdidas fueron totales en varios centros educativos de la Dirección Regional Grande de Terra. Así de claro fue el director Wilber Morera. El trabajo para recuperarse es grande, pero en este momento se están haciendo todos los esfuerzos posibles para solucionar en lo máximo que se pueda la situación. Realmente aquí, en esta dirección regional, varios centros educativos fueron impactados con pérdida total. Algunos centros educativos con difícil acceso, pero ya la respuesta de parte de las autoridades ministeriales en el nivel central ha sido muy positiva. Nosotros hemos hecho reportes de pérdida de mobiliario y ya esta semana se hizo entrega de los primeros 450 cupites para centros educativos. Ya se hicieron transferencias de parte de programas de equidad para que los comedores pudieran recuperar el equipo perdido. Casi 100 becas ya fueron entregadas por Fonave, que viene a ser un gran alivio. Solo en becas de 911 de parte de Fonave se atendieron en esta semana también más de 900 becas. Creo que se está atendiendo la emergencia en forma oportuna. Hemos reanudado el curso lectivo en todos los centros educativos impactados. Seguimos trabajando en eso y hoy en esta gira se espera terminar de finiquitar detalles. Uno de los casos más preocupantes es el que expusimos hace dos semanas en SNSUR Noticias. El Liceo Rural de Rey Curré sufrió pérdidas totales en mobiliario y afectación en infraestructura, así como otras instituciones de la zona. Con respecto a observaciones que hay que realizar en la infraestructura de parte del DIEC, necesitamos el compromiso también ya está para que sean visitados y definir condiciones de infraestructura que requieren algún ajuste y esperamos pronto ya estar trabajando en el tema también, que es un poco más fuerte, que es este mejoramiento de la infraestructura donde así se lo requiera. Adecuaciones dependiendo de las necesidades que se presenten es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta cuando se habla de estos puntos curriculares. En la parte curricular ya se han hecho propuestas también ante el viceministerio académico para que cada uno de los centros educativos adecúen el currículo de acuerdo a las necesidades reales de cada centro educativo. El tema de evaluación se está realizando ajustes también de acuerdo a lo que permite el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Se está dando cobertura a las diferentes áreas, no solo la parte administrativa, sino la parte pedagógica. Creo que entre todos podemos restablecer nuevamente los servicios y la normalidad del curso lectivo 2017. El jueves anterior los estudiantes del Liceo de Rey Curré volvieron a lecciones en las instalaciones del Salón Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!